Hola, bella tarde. ¿Cómo está la calle? Bien querido. Willy está contento. La calle está esperando que llegue el feriado. Sí, claro, claro. La calle, por supuesto, festejando la semana de mayo. El periodo Nelson, que es la gran fiesta de la libertad. Sí, claro, claro. Esperando el jueves los French y Beruti del turno. Ah, mami. El pueblo quiere saber de qué se trata. Sí, muy bien, muy bien. Queremos saber de qué se trata todo esta ropa. Nosotros también, Quique. ¿Cuántos 25 de mayo hemos pasado? Mamita, querida, fantástico. Tremendo, tremendo. ¿Cómo se viene? Mamita. Hay que llevar la escarapela con orgullo. No, ya pusieron el tinglado para que vayan a llover. La época, qué lindo, la época de la Radio 10, cuando no era de los montoneros. La banderita faltada. Claro, claro, claro. Bueno, Rivadavia le hizo una homoflaje. Ahora se va a recordar seguramente el 25 de mayo de 1810. Claro, claro. No, el de 1810 se va a recordar el año que viene si hay otro gobierno. ¿Sabés qué se celebra? ¿Sabés qué se celebra este jueves? ¿Qué? El 25 de mayo del de la 1050. ¡Ah! ¡Qué irónico! Más que de 1810. Claro, claro. Se hizo rico con la 1050. Claro, claro. Bueno, y también se recuerda el 25 de mayo de 1973. Claro, claro, claro. Sobre todo aquella noche. ¿Sabés qué? Hoy estaban hablando de Zaffaroni. Sí, sí, sí. El primer Zaffaroni, Cámpora. Sí, sí. ¿Sabés lo que hizo cuando asumió? Sí, sí. Fue con Esteban Riggi. Fueron a abrir toda la cárcel y salieron todos los delincuentes. ¡Todos! Yo me acuerdo. Todos los terroristas, montoneros, todos. ¡Qué tremendo! ¡Termiano, todos! Entre esos delincuentes, violines, todos salieron ahí, ¿eh? ¡Tapa de todos los dientes! ¡Violistas! Sí, todos, violines, todos. En el 75 del 73 salieron todos. Un decreto así. La gente lo empujaba así, ¿eh? Sí, sí. Medio los probaron a último momento. ¿Qué sé? No, no, en el consigo... Cámpora, el ídolo de estos, Cámpora. Exactamente, exactamente. El Perón dijo, no, lo tenemos un mes nomás, un mes. Sí, sí. Un mes, dijo el general, dijo, me han llenado el gobierno de... ¿Cómo decías? ¡Aquí de surdo! Allí dijo el general. Sí, sí, mamita. Tuvo. Yo me acuerdo. Le tenían que decir, tuvo, ¿no? Me acuerdo de aquel viernes, me acuerdo de aquel viernes. Claro, las cosas que pasan en este país. Porraso, el canal 7, de todos, todos los montoneros esos. Me acuerdo, me acuerdo. Lo tenemos a todos ahora, de nuevo. Me acuerdo, me acuerdo. El tren fantasma, ¿eh? ¿Qué le va a más? Entre los que salió, estuvo François Chappell, el narcotraficante, me impresionó. Hubo uno que no se quería ir. No, no se quería ir, sí, sí. No, que creía que era tal cual. Quiere, sí, sí. Estaba más seguro adentro. Esto de Argentina, le dijeron, sale. Estaba más seguro adentro, cabrón. Afuera, sí, sí. No, fue tremendo, fue tremendo. Fue tremendo. Aquel... La Argentina es increíble. La historia argentina es tremenda. Así que vamos a tener que 25 vamos a tener, mamita. Quique, su hijo va a la plaza porque como es de la cama... Claro, el hijo va, el hijo va, sí. Su hijo va a estar instalado. Él está preparado. Yo quiero hacer una carpita, esperarla. Claro, esperarla, Cristina. Que fuera quien, que... Con todo, sí, sí. Lo dijo Alberto Fernández, no esperón. Escúcheme, Mabel, ¿usted dónde va el 25? Uy, Dios. A ningún lado. Ah, bueno, bueno, bueno. Claro, claro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? No va a tomar una contramarcha, ojo. Con una contramarcha. Ojo que hay una contramarcha. ¿Usted está organizando la contramarcha? No, no. Ni al Tedeu, ni a la Plaza de Mayo. Hasta que no recuperemos el gobierno, no se puede transitar esa zona. Pero ni siquiera va a ir a tomar el té con sus amigas. Claro, claro, claro. Y la carapela, un chocolate caliente. Un té que tiene amigos en la biela. Claro, claro, claro. Por ahí. El chocolate en la biela. Lo vamos a hacer en casa, lo vamos a hacer en casa, no vamos a trasladar. No, claro, claro. Va a ser intransitable. Claro, la ciudad. ¿A la señora de Tesao le invitamos? ¿Qué pasa con Horacio Paloma Rodríguez Larreda? No, no le va a echar la culpa a eso, Mabel. Se deja tomar la ciudad. Claro, claro. Se deja tomar la ciudad. ¿Qué puede hacer? Son 300.000 personas. La ciudad es de los porteños. Claro. Porque ahora van a venir en microescolar. Sí, sí, claro, lo que cuesta. Todo esto es por culpa de Horacio Paloma Rodríguez Larreda. Bueno, Mabel. La reca. La reca, la reca. La reca. Me parece que es socio de la condenada. La condenada, qué fuerte. Sí, 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 sí. Eso ya debe... Ya está todo armado. Qué fuerte. Ya está todo armado. Van a poner un candidato que no va a llegar, pero todo para que llegue la reca, que se va a quedar con todo el peronismo. Pero usted más que alcona es un dinosaurio. Es tremendo. Tremenda. ¿Por qué dinosaurio? Soy más joven que vos. No. No. Se tiró el de ley. Se tiró el de ley. ¿Cuánto se volvió personal? Leíste las raíces antes de hablar. Escúchenme una cosa. Muy fuerte usted. Muy bueno. No le digo nada porque la agarro y el pasillo. Un dinosaurio. Le voy a meter las raíces para adentro a usted. Le ha dicho. Le voy a pegar con un carterazo. Ay, qué rey me de vos. Es muy divertido. Chicas, por favor. Es muy divertido. Irrespetuosa. Es muy divertido. Pero usted es muy extrema. Calenturriándote con Carlos Pani. Usted no se meta con Pani. Con Pacha Veloz. Ay. Qué, por favor. Pero qué maleducada que es. Qué impertinente. Qué impertinente. ¿Dónde estás? Qué impertinente. Qué impertinente. Defiéndanme. Totalmente. Un impertinente. ¿Cómo le dices eso a media? Un impertinente. Porque acá buscó una me dicen ellos. No, no. No, no. Pero qué que sé. Un impertinente. Un impertinente. Carlos Pani, otro Kirchnerín. No. Carlos, Carlos, por favor. Carlos no se... Deféndete, Carlos. Carlos, por favor. Carlos. Las Mabeles te atacan. Allá paz, chicas. Muy bien. Muy bien, Carlos. Carlos, están celosos. Responden arriba sin Magdalena. Claro, claro. Esa voz tranquilizadora. Totalmente, Carlos. Me parece que sí, son ex agentes de la AFI. ¡Epa! Inorgánicas. 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 Están sueltas. Sí. Andan sueltas. Lo andan espiando a Nelson. No, 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 no. No, 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 no. Inorgánicas. Lo persiguen al supermercado. Sí, a la verdulería. Se fijan a ver qué... Nos pasan el fondo de qué compra. Además le reclaman. Sí, claro. Le reclaman a Nelson. Sí, sí, qué divertido. ¿Por qué no invitan al corresponsal a Cobadloff? Ah, pues ya lo invitamos. Queremos que todos los sábados estén Cobadloff. No, no puede venir todos los sábados. No invito al negro oro. ¿Por qué? Bueno. Me da vergüenza. Cuando lo vi al negro oro, cambié. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cambié. ¿Por qué, Mabel? Por el negro, qué inculina. Es muy buena figura, por favor. Carlos, por favor. Una ombudsman. Claro, sí, es tremendo. Ombudswoman. Tremendo. Fijate, ayer estaba... Controla la audiencia. Jorge, estaba Jorge. Jorge Asís estaba con el gato silvestro. Totalmente. Claro, claro. Claro, claro. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y si es peronista, ¿cómo no va a estar en la cloaca de ese gato? Ah, bueno. Pero son los que quedan bárbaros, así. Claro, claro, claro. No hay más. Yo compré el libro de él, El elegido y el elegidor. Sí. En esa época me gustaba. Ahora no. Después mostró a la gato peronista. No, totalmente, totalmente. Carlos, ponete... Totalmente. En varios momentos. Imponete, Carlos. Bueno, muchas gracias al amigo Roberto Andrés. Ajá. Desde... ¿Dónde? Desde Mendoza. Mira. San Rafael. Sí, justo, mira. Mirá, mirá qué bien. Dice, me encanta hacer comidas improvisadas con lo que tengo en la heladera. Mirá. Mirá. Hoy toca cebolla con yogur y no valgina. Es lo que tiene, claro, es lo que le queda. Qué barbaridad. Qué raro, Carlos. Cebolla con yogur. Igual atente y con la cebolla porque con la sequía aumentó un montón. ¿Qué tiene más, yogur o cebolla? No valgina. ¿Qué es qué? El departamento de soltero es terrible. Uno a veces deja la mayoliva, medio limón. Claro. No, claro. No. Un culito de... Un culito de agua tónica. Un snack, un snack. Un penas, un snack. Yo pensé que dejaba el culito de agua tónica y quedaba petónica. De la sorpresa. Se me va a dejar, ¿viste? Después hay mucho delivery. Claro, queda muy bueno. Claro, mucha bandejita sucia. El limón se va poniendo, sí. Sí, sí, se va poniendo. Sí, sí, feo. El pato se va tornando. Marrón se va tornando, marrón se va chillerrando. Sí, sí, despide un aroma poco. Es una imagen para usted. La nieve del tiempo. Usted tiene otro nivel. Claro, claro, claro. A mí tiene todo el placar con camisas blancas, bien colgadas. Yo describo esa decadencia para tentarte y que me la mejore. ¡Epa! Mi fuerte nunca va a ser ese. El orden. Mejorásela. Ahí está, mejorásela. Mejorásela. ¿Usted quiere a alguien que le acomode el departamento? No. No va por acá. No, no. No la veo a media pegada. De cinco estrellas para arriba. No, no, no. No insista por ahí, ¿eh? Más o menos va a decir que soy una barra. Acá el que lo conoce muy bien, señor Carlos, es... No, no, no. Debe la ver en vivo, porque nadie lo viste. Me puse colorado. Siempre muy prolífico, muy ordenado. Me puse colorado, no. Pero cuantas cosas en sí. Siempre, no, absolutamente. Las guardias que compartieron juntos. Me puse colorado, ¿eh? No. Pero siempre, siempre muy atildada, más conciso. No, una pulcritud, no. ¿Es limpito? Sí. Absoluto. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Sí. Cuando tenía pelo también era así. Sí, sí, sí. ¿Pero lo viste alguna vez de hojotas, por ejemplo? El agua de Colonia, mirá cómo era. Mirá, mirá. Escuchá, escuchá. Un poco, mucho. Willy, ¿lo viste de hojotas? ¿Lo viste de alpargatas? ¿Lo viste así? No, no, no. ¿Medio, entre comillas, desaparrastroso, no? No, no. Cuando termina de comer, ¿qué hace? Siempre es muy elegante. Que se tira para atrás y afloja el pantalón. No, no. No, no. ¿Qué pregunto? ¿Qué pregunto? ¿Cómo toma los cubiertos? ¿Cómo toma los cubiertos? ¿Ah, sí? Se me escapó. Jamás, primera vez que lo veo en un renuncio. No, totalmente. Ah, nunca. Jamás en un renuncio. Ni nunca porque está entre hombres, así, ha hecho algunas de esas cosas de hombres ruidosas, no. Una seta. Una seta. Absolutamente, no, absolutamente. Un paradigma. Mirá, Murillo. Un paradigma. Así soy en público y en privado. Muy bueno. Tal cual, tal cual. Mirá qué bien que se vende, mirá. Muy bueno. Muy bueno. Vos callate. Yo te estoy tirando. Por favor, chicas, no se peleen por mí. Ya la tengo a Mabel. En mi caso. No tengas ninguna ilusión, Carlos. Porque vos, no me gustan los hombres que juegan a dos puntos. ¡Opa! Es fuerte. Mira, qué fuerte. Uchi. ¿Cómo estamos, Carlos? Yo trato de ser galante con todo. Qué bueno. Eso sí está bien. Cuidado. Y Roberto Andrés también dice, mirá este cuentito. Carlos, va un señor al circo, se enamora de la trapecista, muy bella y osada en su rutina. Cuando culmina, la encare y le dice, hola, estoy muy impresionado con usted por su belleza y osadía. Quisiera invitarla a salir. Y ella le contesta, estoy de novio. No va a poder ser. Él contesta, qué macana. ¿Es el oso? Y ella le contesta, no, es el payaso. No, es el payaso. No, es el payaso. No, es el payaso. No, es el payaso.